En esta coyuntura, la diputada Daisy Choque ha comparado al expresidente Evo Morales con Luis Fernando Camacho, señalando que busca acortar el mandato del presidente Luis Arce Catacora. No es casualidad que el discurso de Evo Morales y sus advertencias coincidan con los que en su momento utilizó Fernando Camacho para perpetrar el golpe de estado de 2019. El ex cívico también decía que sus medidas de presión eran para salvar Bolivia, rememoró la legisladora. Yo decía en algún momento que el señor Evo Morales tiene la misma actuación, acción, que ha hecho el señor Luis Fernando Camacho en el 2019. ¿Por qué se movilizaron en el 2019 los sectores? Supuestamente para salvar a Bolivia de Evo Morales. ¿Qué decía Luis Fernando Camacho? Creo que el asesor que tenía el señor Luis Fernando Camacho es el mismo que tiene ahora Evo Morales. Recordó que producto de los hechos de sedición y terrorismo promovidos por Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, ambos son procesados y se encuentran detenidos en diferentes centros penitenciarios, por lo que en el marco del respeto a la constitución política del estado, instó a actuar de oficio a las autoridades competentes. Estamos hablando de sedición y terrorismo de manera directa, y creo que el Ministerio Público debería abrir un proceso de oficio y lógicamente el Ministerio de Gobierno investigar. Aquí el rol fundamental y que no se cometa los mismos errores que se ha cometido el 2019 que el señor Romero le puso alfombra roja al señor Luis Fernando Camacho. Aquí el Ministerio de Gobierno está para cuidar la seguridad del estado. El Ministerio de Defensa lo propio. Y creo que todos los entes tienen que estar en alerta, porque sabemos cuáles son... ...y de ninguna manera... ...nuevamente poner en tela de juicio la democracia de nuestro país. Asimismo, Choker recordó que no es la primera vez que Morales usa a la gente humilde del pueblo para conseguir sus fines políticos, en la mayoría de los casos, a costa de la pérdida de vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!